Y quizás a vos te pase como a mí, que me gusta estar junto a ustedes, mis amigos, mi familia, todos reunidos y unidos, como esta tira de papel. Pero hoy se nos pide que contengamos las ganas de abrazar al amigo, ir a visitar a la familia, reunirnos con los compañeros, ir a la plaza, y todas esas cosas que hacemos cuando estamos afuera. Aunque estoy seguro que si todos nos quedamos en casa, cuando podamos volver a abrazarnos y a reunirnos, vamos a estar todos mucho más unidos que siempre. Gracias. Gracias.